Hola, Vlad. Hola, Lisa. Estás preciosa. ¿Dónde está... Larry? Sí, el bueno de Larry. Está allí, bailando con Luis. No me digas. Creía que salíais juntos. ¡Qué va! Solo me invitó a venir para aprovecharse de mí. Pues no le ha ido muy bien. ¿Por qué te crees que está bailando con Luis? Sí, el bueno de Larry. Dime, ¿qué tal tú? Cuenta, ¿con quién has venido? No importa con quién se viene, sino con quién se vuelve. ¿Por qué has hecho eso? ¿Tú qué crees? Está bien que fumemos aquí. Después de todo, es propiedad del instituto. No te preocupes. Ya no estamos en el instituto. Gracias a Dios. Ya era hora. Sí. El bueno de Larry. ¿Tienes coche? ¿Te llevo a casa? No. ¿Cómo no habremos pensado en esto antes? Yo lo he pensado a menudo. Te estoy estrujando el vestido. Hazlo otra vez. ¿Te hago daño? Cierra el pico y bájate los pantalones. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué demonios? Yo soy el hombre. Iré a ver. Lo mismo digo, padre Jiger. Usted me ha preparado para casi todo. Eso espero. Padre, estoy algo preocupado. ¿Por qué razón? Verá, yo me voy la semana que viene y aún no me han comunicado mi destino final. De hecho, ni siquiera tengo los billetes. ¿Hay algún problema? Ayúdame, padre. Tenemos que trasladarle a San Jorge. Es usted abominable, padre Jonas. Los médicos siempre empeñados en prolongar la vida, tarea inútil. El demonio se ha apoderado de él. No hay posible salvación. Nuestra única salida es mantener al maligno a raya. Su maldad es inimaginable. He disfrutado con nuestras charlas, Colin. Este es el padre Jonas. ¿Por qué? A su tiempo, primero te explicaré tu misión. ¿Y bien? ¿A dónde te han destinado? ¿No tienes dudas? Si eso es lo que deseas, te echaré de menos. Ha sido muy bueno conmigo. Siempre me he preguntado si lo nuestro habría... Jennifer. Buena suerte, Colin. ¡Sálvalas! ¡Sálvalas! Señor, ayúdame. Ayúdame a salvar a las rameras de sus pecados. Dios, concédeme la fuerza para que te devuelva sus almas. ¡Sálvalas! ¡Sálvalas! Ayúdame, padre. Te suplico que salves las almas de los pecadores. Ayúdame, padre. Te suplico que salves las almas de los pecadores. Ayúdame, padre. Te suplico que salves las almas de los pecadores. Buen trabajo el de anoche, padre Shiger. Una limpieza en nombre del Señor. Abominable. No le toquéis. Ahí no. Es tan joven. Mire, padre. Estoy sangrando. Por todos nosotros. La hermana Amiel dice que les encontró juntos. A la hora del almuerzo. En el asiento trasero de su coche. ¿Era suyo el coche? Mire, lo que estaban haciendo. En el aparcamiento. Dentro del coche. En el asiento trasero. No estaba conduciendo. Oh, no. Estaban. Estaban. Estábamos follando, hermana. ¿Por qué has dicho eso? ¿Qué importa? Fue una estupidez. No tenías que haberlo dicho. No me llames estúpida. Y no me digas lo que he de hacer. Vale. Vale. Mira. No podrá hacerme nada. Bueno. Lo peor que me ocurrirá. Será que me ponga seis faltas por estar en el recinto escolar. Sin el uniforme. ¿Mereció la pena? Ya lo creo. Oye, Mark y Megan van a ir al baile. ¿Quieres venir conmigo? Estamos preparando una movida estupenda. Sí, iré encantada. Fantástico. No. A la confesión. Tendremos que contarle al otro nuestro más grave y oscuro secreto. Yo eso no se lo cuento ni a los curas. ¿Ah, no? ¿Y qué les cuentas? Mentiras. Hola. Siento el retraso. Nos llevamos el coche de Jeff, pero le hizo falta a mediodía. ¿Me invitas? ¿Dónde está tu almuerzo? Jonathan se olvidó de ponérmelo. Bien, coge uno de queso. Ayer me volvieron a castigar. ¿Otra vez? ¿Por qué? Por salir del colegio a mediodía. ¿Cómo puedes vivir en ese sitio? Es peor que una cárcel. Lo sé. Hoy he tenido que escaparme por detrás y saltar la verga. Oh, vaya. Será mejor que te confieses. Lo haré. No te creo. Me obligan las monjas. Creen que me estás corrompiendo. Corromperte, sí, claro. Es culpa tuya. Mía. Aún no he empezado. Vamos, no harás caso de esas chorradas.